Hola, soy Álvaro Colomé, escritor y periodista, y soy el responsable del curso que va a iniciarse en Cursiva sobre novela basada en hechos reales. Como autor suelo presentarme mi última novela, Aunque caminan por el valle de la muerte, y bueno, tengo otras que a lo mejor eso os interesa, pero básicamente casi toda mi obra se basa precisamente en novelas basadas en hechos reales. Para que entendáis bien qué es una novela de hechos reales, si no os importa, me gustaría poneros un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo. Dicen que la literatura, el lenguaje incluso, empezó precisamente con la huella de los pájaros en el barro. Dicen que antiguamente, en la prehistoria, cuando los pájaros caminan por el barro, dejan esta señal que es como un árbol, digamos, y dicen que nuestros antepasados aprendieron a usar ese símbolo para referirse en ocasiones posteriores a decirles a sus colegas, digamos que en alguna zona había pájaros donde podían cazar y donde podían alimentarse, por tanto. Entonces empezaron a hacer este símbolo de los pájaros, poco a poco también empezaron a imitar las huellas de otros animales para explicar a sus compañeros dónde había caza y con los años esto, con los siglos, se evolucionó hacia la escritura y, por tanto, evolucionó hacia la literatura. Pues bien, si os imagináis durante un momento la huella de un pájaro sobre el barro, a mí me gustaría que os imagináis que en vez de las tres pezuñas normales que tiene, dibujarais una huella de pájaro con cuatro pezuñas. Sería normal, ningún pájaro tiene cuatro pezuñas y, sin embargo, lo que hace la novela basada en hechos reales es precisamente eso. Coge la realidad y le añade pequeñas alteraciones para incrementar la sensación de realidad que tiene el libro. Por explicarlo de un modo sencillo. Si vosotros explicáis la historia, por ejemplo, del día que conocisteis a vuestra pareja y la felicidad que sentisteis y todo esto. Para que un lector externo a esa historia tenga la misma sensación que vosotros tuvisteis en la realidad cuando conocisteis a vuestra pareja, a veces hay que alterar un poco la historia, hay que incrementarla, hay que exagerarla, porque al exagerarla en papel consigue esa sensación de realidad que luego ha de tener una persona que no ha vivido realmente esa historia. Por eso, digamos, el curso mío es novela basada en hechos reales, no es novela de no ficción. Si estuviéramos hablando de novela de no ficción pura y dura, se podría haber más debate sobre si realmente hay que alterar ligeramente la realidad o si no hay que alterarla y basarse 100%. De todas formas, yo os digo que, como os explicaré en el curso, la novela de no ficción no existe. De hecho, te puedo decir que la autobiografía y las memorias, hay escritores que dicen que son las novelas de ficción más importantes y más fuertes de toda la historia de la literatura, porque es imposible reproducir la realidad. Entonces, puedes intentar ceñirte mucho a ella y tienes una novela de no ficción, o puedes simplemente darte libertad a ti mismo y decir, voy a explicar esta historia alterando pequeños elementos para conseguir en el lector la misma sensación que si la hubiera vivido en la vida real. Esto es básicamente el curso que daremos en Cursiva, que lo podéis encontrar en la página web de la escuela, y entonces os explicaremos, aparte de ponernos muchos ejemplos de novelas que pueden servir para vuestros diferentes proyectos, porque normalmente la gente cuando se plantea escribir una novela basada en hechos reales es porque tiene una historia en su haber, y esas historias normalmente se ciñan a un grupo. Hay como 10 modelos de tipos de historias que la gente suele tener, y os iré mostrando cada uno. Si vuestra historia es una historia familiar, os mostraré ejemplos, digamos, en qué basaros, si es una historia triste, si es una historia de amor, si es una historia de aprendizaje en la vida... Bueno, os iré mostrando todos los diferentes ejemplos, pero sobre todo lo que aprenderemos aquí es cómo escribir esto, porque evidentemente al ser una novela basada en hechos reales tiene un peso, una investigación muy parecida a la que ejercería un periodista a la hora de escribir su reportaje. Entonces, la primera parte del curso, básicamente son 10 puntos lo que os vamos a enseñar sobre los pasos a seguir para conseguir escribirla. Se podría decir, no es así tan matemático, pero que 5 son sobre cómo hacer la investigación y cómo decidir, digamos, qué elementos es necesario alterar un poco, y los otros 5 puntos ya son 5 puntos más comunes a todo tipo de curso de escritura creativa, que es cómo escribir propiamente un libro, digamos, ¿no? Entonces, estos 5 puntos, primero de todo, como os he dicho, se puede decir que el primer punto, ya os lo he explicado, es aprender bien, tener muy claro qué es una novela basada en hechos reales y tener muy claro que toda novela basada en hechos reales admite dosis, incluso dosis importantes de ficción y el segundo punto a partir de ahí es elegir una historia, porque ocurre mucho, y esto es algo que os mostraré con ejemplos, que mucha gente decide que va a escribir una historia sobre un tema del cual a los 3 o 4 meses está frito, está cansado. Digamos que para escribir una novela necesitas lo normal, es como mínimo un año de tu vida, como mínimo, a mí me parece poco, pero bueno, hay autores que como un año se apañan y hay autores que necesitan mucho más tiempo. Lo que ocurre mucho, y me he encontrado en muchos cursos y me ha pasado a mí mismo, digamos, que al cabo de 3 o 4 meses de investigar un tema, descubres que ese tema pues no ha calado tan hondo en tu espíritu como para mantenerlo luego durante todo un año, te desinflas del tema, ¿no? Entonces hay formas y trucos, bueno, cada uno tiene luego su personalidad, pero formas y trucos de ver si realmente ese tema que habéis elegido va a acabar convertido en una novela o va a acabar en un proyecto metido en el cajón porque os habéis aburrido de él. Luego como siguiente punto está, por supuesto, la documentación. Yo aquí diferencio mucho documentación de investigación. De investigación hablaremos luego. La documentación básicamente es hacer codos. Lo que explicaremos en el curso más que nada es que aunque podáis usar internet para documentaros sobre el tema, imaginaros que queréis escribir la historia de vuestro abuelo, que vuestro abuelo pasó por la guerra civil o pasó por la posguerra y queréis explicar esa etapa. Obviamente, por más que hayáis hablado con vuestro abuelo y por más entrevistas que hayáis hecho vuestro abuelo, necesitáis documentarse, de contaros de cómo era la guerra de España durante la guerra civil y después de la guerra civil. Porque las ideas que solemos tener suelen ser bastante erróneas, bastante cinematográficas, además, eso es tremendo. Y es que entonces lo que tenéis que hacer es leer durante mucho tiempo muchos libros históricos o novelas sobre la guerra civil y ir captando datos. Lo que os enseñaremos aquí es el modo de ir captando esos datos y el modo de ordenarlos para que luego no sea todo un caos de notas y podáis irnos. Recordar siempre que las novelas se basan sobre todo en los detalles y si vosotros sois capaces de explicar cómo eran, por ejemplo, las cantimploras que llevaban los soldados en la campaña, digamos, te haréis un dato que rebosará tanta verosimilitud que el lector enseguida entenderá que tiene un autor delante que sabe de lo que habla. Vosotros no habéis vivido la guerra civil, pero podéis generar la ilusión de que conocéis perfectamente ese ambiente. Eso es la documentación. Y, sobre todo, Internet es para niños. O sea, una cosa, si un escritor quiere documentarse de verdad, tiene que apartarse totalmente de Internet. Internet sirve como para hacer un índice de documentación, es decir, para buscar los primeros datos sobre el tema. Pero luego lo que hay que hacer es leer libros. La información, aunque pueda ser errónea, porque los libros se equivocan mucho también, está en los libros. Entonces, aquí os explicaremos las claves, digamos, para tener una documentación como Dios manda. Y luego pasaremos a la investigación. Porque suele ocurrir mucho en este tipo de libros que, siguiendo con el ejemplo del abuelo, la historia del abuelo que queréis contar, suele ocurrir mucho que hablas con tu abuelo, si está en vida, si es necesario, puedes ir a entrevistarlo, lo entrevistas durante miles de horas, si quieres, no importa, y con ese material crees que ya tienes lo que te hace falta para escribir esa novela. Porque, a ti de cuentas, como en la protagonista, lo más lógico es que el daf se da la fuente de información. Error total. Lo que hay que hacer, sobre todo, es entrevistar. Si seguimos con el mismo ejemplo, no solo a tu abuelo, sino a otras personas mayores que vivieran aquella etapa o que tengan información sobre la etapa, y gente del bando contrario también. Porque muchas veces, la visión que tiene uno mismo sobre su propia vida, sobre lo que ocurrió en su vida, es errónea. Esto es muy fácil de comprobar. Coges a dos hermanos, más o menos que no estén muy separados de edad, y les preguntas a los dos que te expliquen cómo fue, no sé, el cumpleaños, un cumpleaños que celebraron cuando eran pequeños, el cumpleaños de su padre, y que los dos tienen memoria de él. Si los dos tienen que lo recuerdan, les preguntan a cada uno qué pasó durante ese cumpleaños, y la diferencia de historias es tremenda. O sea, la gente guarda recuerdos falsos de su propio pasado, porque esto en la neurobiología ya sabe que el cerebro funciona así. El cerebro, cuando olvida algo, lo rellena con información falsa, simplemente para construirse un relato mental que se lo explique todo. Nosotros, digamos, a la hora de investigar, no solo investigaremos qué sabe la fuente de información que tenemos, sino qué hay de real en lo que nos está contando. Luego podremos aceptar, decir, oye, si él cree que fue así, aunque sabemos que no fue así, yo escribo una novela con su perspectiva. Está bien, no pasa nada, pero hay que ser conscientes de que puede haber mentiras ahí, a un montón de mentiras. Luego, ¿qué os ocurrirá? Que tendréis un montón, que este es el cuarto punto, no, el quinto punto, perdón. Tendréis un montón de información sobre la mesa, habréis leído mucho, habréis tomado notas, yo os explicaré cómo ordenar esa información, cómo transcribir las cosas que vais encontrando, porque luego puede ocurrir que la documentación sea tan potente que tengáis un montón de documentos, de Word, de resúmenes de libros, de entrevistas, y ordenar eso es un jaleo. Si no sois personas con una buena memoria, si tenéis buena memoria, está arreglado este tema. Pero si no tenéis una memoria digna de ir a un concurso, por así decirlo, hay que saber cómo ordenarse eso. El otro día hablaba con Rosa Montero y me decía que ella cogía unas cartulinas muy grandes y se hacía como unos esquemas, unos esquemas de ideas, digamos, donde no solo explicaba lo que ocurría en la novela, sino también ponía dónde estaba la información que iba a necesitar en las diferentes estelas. Y esto es importantísimo, porque podemos recordar cómo era la cantimplora de un soldado, pero luego no podemos, a lo mejor no recordamos dónde diablos está la información de cómo era la cantimplora de un soldado. Porque sabemos que salió, lo leímos en un libro, pero tenemos, ahora ya tenemos, nos hemos documentado mucho y tenemos 15 libros sobre la época y no recordamos bien dónde apuntamos eso. Pues hay formas de ordenar toda esta información y tenerla. El sexto punto, ahora ya pasamos a lo que sería como lo normal en cualquier escritor, es prepararse para escribir. Esto es como un punto como muy mundano, pero lamento decir que es uno de los puntos más importantes de todos. Porque si vosotros no sois escritores profesionales, entiendo que la mayoría no lo seréis, lo que suele ocurrir es que o bien tenéis una herencia o bien tenéis un trabajo normal que os lleva ocho horas y no tenemos, bueno, algunos de vosotros tendrán 20 años y otros de vosotros no tendrán 20 años. Los que no tengan 20 o 30 años que sepan que la energía ya no es la que eran, aunque ellos crean que sí y que después de una jornada laboral puedan escribir, es un esfuerzo que se les hará una montaña. Es normal, vais a emprender una misión en la vida que es escribir un libro que nadie espera, que a nadie le importa a un ledo si lo publicáis o no y que a vosotros mismos muchas veces no os apetecerá escribir. Digamos, prepararse para escribir significa como encontrar una forma de integrar en tu calendario casi de un modo rutinario un tiempo de escritura, un tiempo económico también porque hay mucha gente que decide escribir durante unos meses y hacerlo íntegramente, entonces hay que prepararse económicamente para eso, por eso digo que son todas cosas muy mundanas, pero es que son casi las más importantes, tienes que disponer de estos meses, voy a hablar con mis familiares, voy a hablar con todo el mundo para decirle que por favor que acepten que durante tres meses voy a desaparecer del mapa o no voy a ser tan sociable como era antes o una serie de cosas que parecen tonterías pero son el ABC, si no tenéis tiempo y si no tenéis las circunstancias apropiadas para escribir no vais a escribir, así que hay que prepararse para escribir, una vez que nos hemos preparado y hemos conseguido todas estas cosas que necesitamos hay que ponerse a escribir, aquí ya la parte del curso digamos que este es el séptimo punto, es muy común a otros cursos de escritura creativa que hayáis hecho, vamos a explicar cómo se estructura la novela, vamos a explicar cómo encontramos el tono, vamos a explicar el desarrollo de los personajes cómo se realiza, bueno, esto es el ABC digamos de cómo se realiza una novela, cómo se escribe y vamos a explicaros todos los trucos de la mendruco por así decirlo, poniendo diferentes ejemplos de diferentes escritores siempre ejemplos que miraremos que sean concernientes a lo que vosotros damos. Luego, explicaremos también reescribir, hay muchos autores que se puede decir que escriben las novelas cuando las reescriben, hay otros autores que ya hacen un primer borrador bastante pulido y por tanto la reescritura no es tan potente como la escritura, pero bueno, en cualquier caso hagáis lo que hagáis tenéis que reescribir o cuando menos corregir la novela que habéis escrito. Esto no es tan simple como volver a leerla e ir cambiando cosas, hay que plantearse si realmente los personajes están donde tienen que estar, hacen lo que tienen que hacer, las novelas siempre vuelan libres pero hay que ver si realmente ha volado demasiado esta novela y no se ciña tu plan ideal, hay que decir si ese no ceñirse nos gusta o en realidad se nos ha ido de las manos, bueno, reescribir digamos es un poco es como Miguel Ángel Miguel Ángel Buenauroto decían que él no esculpe, él decía que él no esculpía, que él liberaba figuras, él decía que tenía el bloque de mármol y que él se imaginaba que dentro había un, por ejemplo Moisés que estaba encerrado y él se dedicaba a desbrojar digamos el mármol hasta conseguir liberar al Moisés que había ahí dentro, pues tenéis que imaginaros y para hacer esto, para liberar lo que iban haciendo normalmente los escultores era ir puliendo en bruto todo el cuerpo hasta que ya llegaban un punto en el que lo pudieran hacer limpio. Se puede decir que la primera versión de vuestra novela es un Miguel Ángel todavía con bultos a su alrededor, bultos de mármol y ahora lo que vamos a hacer es coger la lija de la piedra pómez y vamos a empezar a pulir, a pulir, a pulir hasta que nos salga una escultura que realmente sea dignada en un museo. Eso es reescribir, es acabar de pulir las cosas para que quede todo bonito. Luego, y este es otro punto importante de la novela basada en noches reales que es el noveno punto, lo que vais a tener que hacer es darla a leer. Esto es un problema muy gordo porque principalmente la gente de las novelas basadas en noches reales lo que suelen explicar es contar la vida de algún familiar o la vida de alguna historia que afecta a su alrededor. Hay mucha gente que explica las vidas incluso de sus amigos. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que se va a cabrear todo el mundo con vosotros. Es así de sencillo. Tú escribes la historia de tu familia y tu familia tan pronto como la lee te odia automáticamente. Por más bien que les hayas dejado tu familia va a decir este no soy yo esto no ocurrió exactamente así no sabía que lo veías así cómo te atreves a intentar publicar esto que nos dejas a todos fatal porque si cuentas la historia de tu familia la gente va a quedar mal. Eso es así porque si todo fuera bonito no escribirías el libro. Esto digamos hay que prepararse para este alud de odios que va a haber a tu alrededor pero antes que generarlo hay que hacer entender a tu familia o a tu gente o a quien se vea afectado por esa historia incluso si es gente externa gente que puede a lo mejor amenazar con algún tipo de denuncia o algo porque no les guste lo que habéis explicado hay que prepararnos para hacerles entender que vosotros sois escritores que no sois una persona que estoy en casa me aburro y voy a escribir la historia de mi familia. No, hay que hacer que se tomen en serio lo que estáis haciendo y para hacer que se tomen en serio lo que estáis haciendo tenéis que explicarles que vosotros estáis escribiendo una novela basada en hechos reales que lo que estáis contando no es 100% la realidad que habrá cosas exageradas para como os decía al principio conseguir los efectos que buscáis en el lector pero todo esto hay que hacer que ellos vean que realmente es un trabajo serio si no os ven como gente que está trabajando de un modo serio lo único que van a percibir de vuestro libro es que les estáis diciendo a la cara lo que pensáis de ellos sin embargo si os han visto trabajar con disciplina todos los días si os han visto desaparecer del mapa durante unos meses si os han visto tomaros en serio el asunto y sobre todo si les habéis explicado bien que es una novela basada en hechos reales en un principio aunque les va a molestar inevitablemente y durante unos meses vais a tener que soportar la matraca de eres un cabrón como te atreves a explicar esto a pese a eso el impacto no será más tan fuerte pero estoy seguro que muchos de vosotros no os habéis lanzado a escribir la novela que queréis escribir por miedo a lo que dirán las personas afectadas en esa historia esto es inevitable pero se puede atenuar y en el curso también es un asunto como muy mundano pero es muy importante porque conozco gente que nunca se atrevió a sacar su novela precisamente del cajón digo porque o decidieron esperar que se murieran los afectados o nunca la llegaran a publicar porque les iba a caer alguna bronca se puede atenuar y lo explicaremos como haremos incluso porque tenemos ejemplos de algunos autores que han tenido que soportar esas broncas y por último ya que esto ya también es común a todos los libros buscaremos un editor que esto supongo que muchos de vosotros ya lo sabréis porque lo habréis intentado es quizás más difícil a lo mejor que escribir una novela y todo pero bueno de todas formas hay formas de presentarse a Antonio Editor os explicaremos las claves de cómo hacerlo os explicaremos sobre todo bueno los errores típicos no os hais pesados no mandéis e-mails larguísimos no os pongáis histéricos si no os dicen nada en tres meses no esperéis a la respuesta de un único editor sino moveros a la vez en varios francos porque habrá editores que ni siquiera os respondan y sobre todo sobre todo sobre todo no estéis convencidos de que el sistema editorial es tan malo y vuestra novela tan buena que claro no os la cogen porque vuestra novela es excelente no hay que engañarse en esto hay que ser realistas el sistema editorial tiene un montón de fallos pero también tiene un montón de aciertos y normalmente esto que puede que sea yo muy optimista pero normalmente si una novela no se publica es porque es mala si es mala la novela aunque vosotros no queráis aceptarlo está la opción de darse un tiro de meterla en un cajón o de trabajar otra vez en ella aquí vamos a explicaros cómo coger la novela de nuevo e intentar encontrar por qué pueden haber gustado un editor y os explicaremos digamos cómo volver a reescribirla si hace falta o volver a hacer algún cambio de perspectiva también os explicaremos cómo buscar un lector cero o sea una persona que sepa leer el libro y que os sepa dar una visión objetiva del mismo sin que sea un editor y sin que sea vuestro amigo Paco que vuestro amigo Paco siempre va a decir que la novela es estupenda y sobre todo ni siquiera no sea vuestra pareja porque vuestra pareja también va a decir que eres el mejor escritor del mundo y que todo el sistema editorial es una farsa tremenda sino buscar una persona objetiva capaz de deciros la verdad pero capaz de verdad de deciros la verdad y de luego cuando os diga dónde están los fallos del libro no odiarlo automáticamente y pensar que esa persona en realidad no tiene idea de literatura que es lo que seguramente el primer pensamiento que tendrá a la mente es eso pues digamos para luego fiarte de lo que te van a decir hay que saber elegir a eso que llama el lector cero y dicho todo esto bueno ahora vamos a dar paso a algunas preguntas que puedan haber quedado algunos cabos sueltos y vamos a ver si os la puedo responder ¿qué parte crees que es más difícil a la hora de escribir una novela basada en hechos reales? yo creo que lo más lo más difícil a la hora de elegir una novela basada en hechos reales a la hora de escribirla yo creo que es elegir el tema yo estoy yo estoy convencido de que una investigación buena puede hacer que que todos los temas sean fascinantes y en esto yo reto a un a la gente digamos a quienes estén viendo este vídeo a que cojan un periódico en papel por favor y ahora en una página al azar y elijan una noticia la que sea como si es de Chechenia o como si es de un de un crimen machista en la puerta al lado de casa y se plantean durante dos semanas investigar profundamente ese tema yo creo que esto si lo haces es la demostración absoluta de que cualquier tema cuando te pones a investigarlo como Dios manda se convierte en tremendo tú te puedes plantear voy a escribir una historia de los lápices y si te pones a investigar sobre los lápices descubres detalles y descubres cosas extraordinarias sobre cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia lo que pasa es que el tema en sí por más fascinante que sea tiene que calar en ti o sea tiene que estar dentro de ti porque si no te desinflas y conozco montones de personas que se han desinflado en algún momento de de la historia por eso es que esto hay cosas que son como difíciles de explicar ¿no? cómo saber si un tema ha calado en ti o no lo más recomendable en el mundo práctico es decidir voy a escribir una novela sobre esta y entonces aparcarla durante dos meses si al cabo de dos meses ves que en tu corazón o en tu cerebro el ese tema sigue teniendo la misma potencia que cuando hace dos meses te planteaste la idea de escribir sobre él entonces es que puede que sí que sea un tema que tenga una hondura en ti que se mantenga digamos que te siga gustando pero si ves que al cabo de dos meses ya el tema dices bueno tampoco me parece tan bueno o se me ha ocurrido otra historia para otro libro si se te ocurre una historia para otro libro es que la idea anterior realmente no está dentro de ti yo creo que lo más difícil es esto luego hay cosas ya más de escribirlo y tal pero la elección del tema porque están los cajones llenos de novelas a medias de gente que se cansó se aburrió o que se documentó mal y que cuando ya era muy avanzado descubrió que todo lo que había escrito estaba equivocado por falta de documentación digamos pero la elección del tema yo creo que es fundamental porque la gente se equivoca muchísimo con los temas que cree que va a escribir ¿qué libro recomendarías para iniciarse en la novela basada en hechos reales? bueno hay como libros prácticos y luego novelas digamos evidentemente hay algunos autores como yo últimamente los franceses no están haciendo muy bien esto está Eric Bouillard o Emmanuel Carrera por supuesto o bueno no sé hay varios autores digamos que pueden servir muy bien como para ver un ejemplo de cómo se hace eso y luego hay manuales digamos no hay manuales porque realmente no existen manuales pero sí que existen estudios universitarios principalmente que desgranan digamos todo el oficio y van poniendo ejemplos pero te voy a poner un ejemplo muy un poco raro pero muy útil sobre todo para la gente que tenga formación católica pero formación de verdad o sea gente que haya ido con acción religiosa si tú coges los cuatro evangelistas tú ves que los cuatro evangelistas explican la misma historia de cuatro modos absolutamente diferentes digamos normalmente a la gente sobre todo lo que le gusta es Juan porque Juan es como muy periodístico Juan empieza pues que están ahí con Jesús en el río y entonces le mete la cabeza en el agua y bueno en la época y dices ¿qué hace? todos entendemos lo del bautismo pero hay que entender que en la época cuando se leyó había un señor metiéndole la cabeza en el agua a otro señor entonces esto era como un punto de enganche que narraba muy bien mientras que hay otros autores como Mateo o estos autores que empiezan Jesús fue hijo de José que José fue hijo de tal y te hacen como 15 páginas de una genealogía que ya es que entras en el libro diciendo madre de Dios que tostón de libro luego hay otros autores que simplemente son más juristas digamos que empiezan y te explican bueno es que claro el Sanedrín estaba enfadado por esto entonces ahí tienes como cuatro modelos de cómo escribir una novela basada en hechos reales son extraordinarios casi todo el mundo se inclina con Juan insisto pero que demuestran digamos entonces hay ejemplos de este tipo que se irán saliendo a lo largo de la novela no voy a pedirle a nadie que se lea en el Nuevo Testamento aunque es muy útil digamos para lo que estamos haciendo pero sí que entender que al menos leyéndose diez páginas de cada uno de los evangelistas se ven muy claro algunos modelos entonces en el curso iremos sacando estos ejemplos para que se entienda y luego libros teóricos también que esos ya los diremos en su momento porque son un poco densos de leer pero iremos indicando qué capítulos pueden ser útiles y creo que son muy son como ir al grano en vez de buscar información así un poco a lo loco que es lo que le ocurre a la gente normalmente no especializada que entra en las librerías y que cojo qué libro cojo pues aquí se irán dando las claves y los capítulos ¿qué consideras clave a la hora de ficcionar la investigación para que no quede un texto muy técnico? Bueno aquí también hay varios métodos a mí me gusta bastante el método Kim Munso pero es un método que requiere memoria Kim Munso dice que él se documenta lo lee todo lo ordena lo hace esquemas lo clasifica todo y que cuando se pone a escribir coge todo eso y lo tira a la papelera porque él dice que lo único que importa para una novela basada en hechos reales los únicos hechos reales que importan son aquellos que quedan en tu memoria si hay datos que no han quedado en tu memoria es que realmente para una novela no cuadran no hacen falta quizás para un ensayo sí que harían falta porque hay que ponerlo todo pero en una novela que solo quiere escapar el espíritu de realista de un tema luego ya es desarrollar el tema como una novela normal solo hacen falta aquellos datos que realmente son tan potentes que quedan en tu memoria grabados sino también luego hay hay otros métodos y otros autores que se hacen fichas y tal no sé qué todo esto se irá explicando y diferentes tal pero sobre todo lo que hay que hacer digamos que esto Kim Munso lo ejemplifica bien es olvidarse de que está basada en hechos reales una novela que está llena de información factual acaba siendo un tostor no sé si tú escribes una novela o la misma última que cambie por el valle de la muerte que era una novela sobre la guerra de Irak yo podría haber empezado a explicar que Aznar se fue con Bush y que tal y que no sé qué y entonces explicar cosas ajenas a lo que yo estaba explicando que era una batalla que vivían unos chavales y una tal entonces hay que olvidarse o sea hay que saber quitar toda la información que has recibido y que normalmente tendrás una tentación enorme de ponerla porque querrás fardar de lo mucho que sabes de ese tema que es normal esto que te pase pero querer fardar de la cultura que tienes de un tema lo único que va a hacer es destrozar la novela como novela quedará muy bien para novela ensayo o ensayo de ideas o algo así pero como novela será un fracaso estrepitoso es decir no hay que dar la paliza a la gente con temas que no le interesan y normalmente a la gente le interesan las historias no los tratados ni los ensayos periodísticos sobre un tema oaver o o o o o afternoon o o o o o o o o